Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por los que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. El día de hoy tenemos dos ciudades, como pueden ver, una aquí es nueva esta ciudad y tenemos esta ciudad también, esta es más real que la otra. Y también tenemos los nuevos libros de Godínez, Empresarios sin morir en el intento, como puedes ver, tenemos aquí una cantidad de libros muy importante, aquí otra. Estamos lanzando este libro de Godínez, Empresarios sin morir en el intento, así que si quieres tener uno de esos, contáctame. Bueno, hoy vamos a hablar de cuatro secretos para tener disciplina, cuatro secretos para tener disciplina. Imagínate, el libro de hoy se llama Ejecución y el autor es, déjame ver, Larry Bossidy, Larry Bossidy, el autor del libro de hoy y el nombre del libro es Ejecución. ¿Cómo conseguimos ejecutar aquellas cosas que nos proponemos? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué es tan importante la ejecución, señores? Porque las personas que no ejecutan se quedan pobres. Las personas que no hacen las cosas no consiguen los resultados que desean en sus vidas. ¿Qué te recomiendo entonces? Que aprendas a ser una persona disciplinada. Tanto en un negocio como en una empresa necesitas saber ejecutar. Necesitas que siempre puedas hacer aquellas cosas que dijiste. Digamos que tú te propones perder peso. Si no sabes ejecutar y ser disciplinado, nunca vas a perder peso. Digamos que tú te propones tener una pareja y tener hijos y una familia. Si no eres disciplinado, nunca vas a tener eso de la mejor manera. Supongamos que te propones ganar más dinero y hacer un negocio y una empresa. Pues bueno, si no haces las cosas y eres disciplinado, nunca vas a tener un resultado. ¿Qué ha sido la disciplina en mi vida? Primero, el récord Guinness de leer mil libros en mil días. Segundo, lanzar ya cuatro o cinco libros en menos de un año o dos años, no sé cuántos van. Dos años, en menos de dos años lanzar cuatro o cinco libros. Tener mi primer libro impreso de Guinness de Empresario y tener muchos de ellos. Como puedes ver, esos son los resultados que trae la disciplina. ¿Cuáles son los cuatro secretos que te voy a dar hoy para lograr la disciplina? Pues bueno, prepárate, presta toda tu atención y anótalo si te interesa tener más disciplina en tu vida. El primero es recompensar la ejecución. Recompensar la ejecución. Muchas veces nos recompensamos, es decir, nos damos premios, nos vamos al cine, nos vamos a comer, a tomar, a celebrar, cuando no hemos tenido ningún resultado importante. ¿Qué te recomiendo? Si te vas a recompensar, que sea porque has tenido algo importante. Si no, no te recompenses de nada. Vive trabajando hasta que hayas logrado algo importante que tú te hayas propuesto y que lo hayas determinado. Digamos un ejemplo, quiero perder peso, quiero hacer ejercicio una semana todos los días. Haces ejercicio cinco días, te perdiste dos, entonces no te premias nada. Haces ejercicio seis días, te perdiste uno, entonces no te premias nada. Eso es lo que pasa. Hay muchísima debilidad y decimos, bueno, démonos medio premio porque medio hicimos las cosas. Por supuesto que no. Recompensa solo a tu gente, a tus empleados cuando logran lo que tú quisiste o a ti mismo cuando logren lo que tú quisiste. Hoy, por ejemplo, nuestro propósito era tener nuestro libro impreso y tenemos nuestro libro impreso, entonces podemos estar felices por ello. Secreto número uno, entonces recompensar a la ejecución. Segundo secreto, las personas adecuadas en el lugar correcto. Si tienes personas inútiles haciendo cosas que sean útiles, no va a servir. Y si tienes personas útiles haciendo cosas inútiles, tampoco va a servir. Digamos que tú quieres ponerle el premio a una ardilla por volar, probablemente no va a ganar nada. O que tú quieres ponerle el premio a una tortuga por ganarle a un automóvil, probablemente no va a ganar nada. Pero si tú le vas a dar el premio a un águila por volar, seguro que sí va a ganar. Si tú le vas a dar el premio a un tigre, no sé cuál es el tigre este que corre como a 110 kilómetros por hora por ganarle a un automóvil, seguramente sí le vas a poder dar el premio. Entonces, tenga las personas correctas, trabajando en el lugar correcto, haciendo las actividades correctas y por supuesto que vas a tener tremendos resultados. Una cosa importante, saben que este es el Club de la Mente para quien me sigue, es mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy es el episodio 599. Por eso decidí hablar de la disciplina, porque he leído 599 libros en 599 días sin fallar un solo día. Eso es un buen ejemplo de disciplina. Para eso hago el Club de la Mente, para inspirarte. Lo que tú quieres lograr, lo puedes lograr si tienes disciplina. Puedes hacer tu primer libro impreso, por ejemplo, y tener muchos de ellos. Puedes viajar el mundo mientras haces conferencias, como lo estoy haciendo yo. Puedes hacer tu propio negocio, crear una marca personal, ser una leyenda viviente. Lo que tú quieras hacer, lo puedes lograr con disciplina. Y sin disciplina, probablemente no vas a lograr nada. Disciplina, un gran secreto que necesitas conocer. Tercer secreto de disciplina, organización y objetivos clave. ¿Por qué mucha gente no tiene resultados? Porque no sabe organizarse adecuadamente. Si no sabes organizarte, si no sabes poner primero, que va primero, que va después, que va tercero, que va cuarto. Probablemente no vas a ejecutar nada. Uno de los grandes secretos para ejecutar es saber en qué orden van las cosas. Y el cuarto y último secreto para ser más disciplinado es definitivamente hacer seguimiento. Tú puedes pensar que ya lograste un objetivo, digamos, quiero hacer ejercicio y perder peso. Y pasas una semana haciendo ejercicio, te felicitas, te vas a comer chocolates y la siguiente semana ya no haces nada. Seguimiento, 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 seguimiento. Toda la vida vas a necesitar seguimiento. Toda la vida vas a necesitar seguir haciendo las cosas si quieres lograr tremendos resultados. Esos son los cuatro secretos de hoy para poder tener mucha más disciplina. Hoy es el episodio 599 del Club de la Mente. Mañana es el episodio 600. Así que muchísimas felicitaciones para ustedes. Porque son ustedes los que inspiran esto. Yo podría haber dejado de haber hecho estas transmisiones desde hace muchísimo tiempo. Haberme dedicado a otra cosa que no sea hacer transmisiones todos los días. Simplemente grabar un solo video y hacerle publicidad a un solo video. No tengo necesidad de estar hablando y hablando y hablando todos los días. Este reto es por ti. Es por cada uno de ustedes. Por eso les pido que lo compartan todos y todos y todos los días ustedes. El episodio 100 lo hicimos... Bueno, el episodio 100 lo hice en mi casa. El episodio 200 lo hice en Medellín. Una conferencia donde leímos el libro de la ciencia de hacerse rico. El episodio 300 lo hicimos en Guatemala con un amigo y socio, Adrián Alvarado. Donde hablamos del libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El episodio 400 lo hicimos en la Ciudad de México hablando de mi libro. Las 12 nuevas fuentes de ingreso en Internet. Otro de mis libros. Y el episodio 500 lo hicimos en Perú hablando de un libro de Bitcoins. Si no recuerdo mal. Sí, 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 creo que sí. Y el episodio 600 lo vamos a hacer en Guadalajara hablando de Godínez a empresarios sin morir en el intento. Para los que no son de México. Yo tampoco soy de México, pero para los que no son de México y no saben qué es Godínez, es un empleado. ¿Cómo pasar de empleado a empresario sin morir en el intento? Estoy en Guadalajara. Como ven, este no es mi set oficial. Mi set oficial no está aquí. Ese es otro. Encontramos un lugar que también tiene la ciudadcita aquí pequeña. Entonces, estoy en Guadalajara ya. Si tú estás en Guadalajara, hoy es tu último día para poder asistir a la conferencia episodio 600. Tener tu libro impreso, autografiado. Y aprender cómo pasar de Godínez a empresarios sin morir en el intento. Si no estás en Guadalajara, digamos que estás en Perú, en Chile. ¿De dónde nos están viendo? Déjame comentarios. Estás en Perú, en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Dinamarca, Italia, Noruega, Finlandia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Serbia. Donde sea que estés, necesito que me escribas si quieres tener el libro. Aunque sea en digital o si lo quieres impreso, te lo podemos enviar impreso. Solo pagas todos los costos y te lo mandamos. Por supuesto que sí. Así que déjame tu comentario si quieres asistir a la conferencia en Guadalajara. Si no quieres asistir, tenemos las grabaciones de la conferencia para que puedas verlas. Así que mándame un mensaje si quieres las grabaciones. Si quieres el libro, ya sea digital o impreso, también tenemos el libro. Así que muchísimas felicitaciones para ti por ser parte del Club de la Mente, por estar viendo este episodio 599. La disciplina va a cambiar tu vida de una vez por todas y para siempre. Te va a conseguir resultados, te va a ser feliz, te va a ser una persona con un alta estima personal. Y por supuesto, superar cualquier problema en la vida. Un abrazo para todos, señores y señores. Esto es el Club de la Mente. Mañana en Guadalajara, episodio 600. Hasta la próxima.